Somos una banda de barrio Nos llamaron pa' hacer un tablao sevillano Nos busca, damos una manager Era una ilegal venida de Cuba Y nos fuimos juntos, como en una excursión escolar Pedrimos un gramo por el camino Y pasando el puerto de Peñaperro Parece que te cambiaste el acento Hay una ciudad podrida, es por toda la nit y la por La araqueta dormida, las carreras son de ser foc La que este es el momento en el que amor, la vida No nos importa el puner, poder caminarse enseguida Y porque tener, tener, tener Tenemos los huevos canados Y sabemos que por viejo no aprendió más el diablo Porque tener lo que es tener Tenemos un espectáculo Que con privay unos vatios Os montamos un pollo guapo Sin enchufes Y el luli sin batería El surtidor de defensas vacío Sin agua, sin techo, pues sin problemas Así no nos lavamos, así no dormimos Se esparraman las llaves del coche Y no es nuestro Juanito le hace un puente de viejos tiempos Y de vuelta a casa, sin ganar un pago de nuevo A contar aventuras al parque En hortaleza y de qué De que hay una feria en Sevilla Que no tiene carnaval Nos han llamado a nosotros Que la vayamos a montar En la feria alternativa Y se preparan pa' actuar Los walters los que potrean De bien preparan pa' pa' Porque tener, tener, tener Tenemos los huevos canados Y sabemos que por viejo Lo aprendió más el diablo Porque tener, lo que es tener Tenemos un espectáculo Que con privado y unos vatios Os montamos un pollo guapo Los walters los que potrean De bien preparan pa' pan Los walters los que potrean De bien preparan pa' pan Los walters los que potrean De bien preparan pa' pan ¡Vámonos! Los walters los que potrean De bien preparan pa' pan Los walters los que potrean De bien preparan pa' pan Porque tener, tener, tener Tenemos los huevos canados Y sabemos que por viejo O aprendió más el diablo Porque tener, lo que es tener, tenemos un espectáculo que contiva Y no adiós, o amantamos un pollo guapo Los Walters los que empotrean, de bien triparan pan